El tema del día, justo antes de las elecciones, que si le quitaron la escolta a Guzmán Fermín, que si se la retornaron. Bueno, pues al ver el video del propio general Guzmán Fermín, dando las gracias al presidente y al director general de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, tenemos que decir que sí, no se puede ser más papista que el Papa. La versión, digamos, original es que se trató de una especie como de retaliación ante una de las voces que más había difundido la hipótesis de que en torno a estas elecciones municipales se estaban dando pasos peligrosos. Me refiero al general Guzmán Fermín, quien, como saben todos ustedes, fue director de la policía durante tres años, 2007-2010. Entonces, bueno, el gobierno cometió un error y echó para atrás, no muy a tiempo, miren, nada de eso. Pienso que ni el propio general Guzmán Fermín se está dando cuenta de qué es lo que hay detrás. Pero si usted sintonizó esto, en este capítulo no se irá sin saber qué fue lo que en verdad pasó. Miren, no solo se trata de Guzmán Fermín. Esto que acaba de ocurrir, usted lo verá replicado con otras personas en el entorno de Leonel. No necesariamente de Danilo, porque, fíjense en algo, ¿quiénes en el PLD últimamente o en este proceso han salido a defender el nombre de Danilo Medina a pesar de que se trata de la obra de gobierno que tienen que vender? Prácticamente nadie. Miren, señores, a Guzmán Fermín le quitan la escolta de forma intencionada. Esto no necesariamente tiene que venir del director de la policía. Esto es, si se quiere, acnotología en su versión más fina. Le quitan la escolta. Se produce la noticia. Se causa el revuelo. Guzmán Fermín actúa de la forma esperada. Sale a los medios. La noticia se difunde. Todo el mundo hablando de esto. Dos días después, el propio Guzmán Fermín dice que el presidente Luis Abinader le llamó comunicándole que ese tema estaba resuelto y que él podía contar con su escolta. Fin de la película o de la historia. Tuvo un final feliz, ¿verdad? Bueno, sí, tuvo un final feliz. Pero, ¿por qué le quitan la escolta? Para provocar eso. Que Guzmán Fermín salga. Luego se da la versión de que se trató de un malentendido de unos escribientes en recursos humanos y que eso propició que mandaran a buscar a las escoltas de Guzmán Fermín. Bien. Pero entonces, el presidente lo llama. Y él va donde el director general. Y él termina agradeciéndole al presidente la atención. Usted no se está percatando todavía por dónde es que va la cosa. Por dónde es que va la jugada. Déjeme tratar de ponérselo de otra forma. Si Guzmán Fermín está hablando de fraude, hay que buscar la forma de neutralizarlo. Hay que buscar la forma de callarlo. Pero como se trata de un ex jefe de la policía, ¿cómo usted le marcha a ese perfil? O sea, y más a un perfil que le apodan el cirujano. O sea, tenemos que hacerlo de una forma más sofisticada. A algún genio en el palacio se le ocurrió, bingo, vamos a quitarle la escolta. Y luego, el presidente lo va a llamar. El director general lo va a recibir. Yo le pregunto a usted, ¿cómo Guzmán Fermín ahora sale hablando de que la gente del presidente está montando un fraude? Guzmán Fermín ya no puede hablar de eso. Guzmán Fermín ya no puede hablar de las irregularidades que él está viendo en el ambiente. De eso se trata, señores. De neutralizar de la forma más fina y humanamente efectiva a una de las... Bueno, en verdad, la principal voz que difundió el tema del posible fraude. El general Guzmán Fermín, esa fue la jugada, hijos míos. Por eso es que digo siempre, no se lleven de la noticia. No se lleven del titular. Den un paso más allá. ¿Ustedes creen que a horas de las elecciones, Guzmán Fermín va a subir un post en su Twitter hablando de los intentos desaprensivos del palacio por quedarse en el poder? No, lo acaban de neutralizar. Lo llamó el presidente. Se disculpó el presidente con él por el malentendido. Pero si Guzmán Fermín arremete ahora contra el gobierno, él mismo se va a sentir mal. No, el caballero que hay dentro de él se va a sentir mal. Esa fue la jugada, señores. Fue un montaje, sí, hay que reconocerlo, un montaje fino para neutralizar a Guzmán Fermín, al cirujano. Y ahora el cirujano está en su casa, tranquilo, agradecido con el presidente. El hombre que hasta hace poco, él denunciaba en sus redes que estaba intentando montar un fraude municipal. Esa es la jugada, señores. No es otra cosa. Eso es lo que hay detrás de este show. Naturalmente, usted es racional, usted puede opinar justo debajo de la descripción. Aunque a mí no me cabe duda que fue eso. Oiga bien, como una frase un poco soes, no sé si decirla. No, no la voy a decir, no, porque ya recientemente perdí los estribos y no, ya está bueno, no. Ahora, les puedo asegurar que esa es la jugada detrás. Guzmán Fermín no vuelve a hablar de una bendita irregularidad en medio de este proceso. Aunque hay que decir que no le ayudan mucho las últimas declaraciones de Leonel en dos vertientes. Una, confirmando definitivamente que él no se va a juntar con Danilo Medina. Cuando dice que como no son candidatos, no tienen por qué estar juntos. Óyame a Dios. Y cuando dice el tema aquel de que los resultados de las municipales importan, pero que no determinan lo presidencial. Claro, está cuidando su nombre, cuidando su liderazgo a nivel nacional. Pero esas declaraciones también se les puede dar un giro. Y usted puede decir, bueno, el presidente se está poniendo alante. Ahora bien, este que es el show del día. Lo de la escolta de Guzmán Fermín. Guzmán Fermín, que con toda razón del mundo, a un jefe de policía, que cualquier jefe de policía hace sus enemigos en el camino. Porque hay que decir que el jefe de policía también toca intereses. ¿No? Pero, a men del show, a men del montaje del gobierno con todo esto, al final del día, aunque se haya hecho un experimento social con él, Guzmán Fermín tiene su escolta de vuelta. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y da like. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Jimabajo, La Vega, y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días internos, estaba ahí en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela, el boleto concursa para un millón. Entonces yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no, yo lo chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella juega uno, juega dos, juega tres, juega cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Juegalo tú también. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.